de cualquier raza o comisión, de cualquier talla o estatura, sean eliminados. Si traen armas, no me lastimen. Ni a mí ni a ninguno de los míos. Que sus ojos no me vean, que sus lenguas desartadas no me ofendan. Que ni diablos, ni diablas, ni brujos, ni brujas, corvos a devastadores, arrasan con todo. Velas negras o conguradas, cigarros congurados, figuras hechas de tela, bumbú, cintas, fotos, hechas con velas, o algún objeto mío o de mi esposo, por partes de mi rojo o de mi cuerpo, hincadas con martineres, agujas, biblios o clavos, juntados con sal, orines, saliva o sustancias que cambian los caminos, que viran los mundos. El palo diablo, el palo diablo, cambia voz, palo, caja o algún otro extracto de magia negra o mala suerte, encantamientos, malos espíritus, tierra de cementerios, tierra o polvo de muertos, sean reventados antes de llegar a mi hogar, a mi cuerpo y al de mi esposo o de alguna persona de mi familia. Si yo estoy perseguido o son perseguidos por algunos o algunos de mis miembros de la familia, los vasos de nuestros perseguidores quedan clavados con clavos y crucetas, cárceles, calabozos, candados, cadenas, brillos, que encierren o atén nuestro cuerpo o si estamos en algún panteón, en un altar de brujería, que se revienten ahora mismo, como se reventaron los rayos y las centellas, como cuando Jesús expiró en la cruz, que mi cuerpo y el de mi familia sea cubierto por el manto sagrado de la veónica, para luego ver la redención del mundo. Alma de Cristo, empleadame. Cuerpo de Cristo, salvame. Agua de gozado de Cristo, lava mi pasión de Cristo, comportame. Sangre de Cristo, protégeme. Ómigo en Jesús, óyeme. No me dejes en la mano de mis enemigos, líbrame a la hora de mi muerte y llámame para que con tus ángeles y santos, te alabemos. Mire, se va a caer. Amén. ¿Estás bien? Ok. ¿Estás grabando, cara? Yo sí estoy grabando, pero hacia el ritual nada más. Ok, permíteme. Voy a hacer un fuego grande. Voy, me da la chance que tienes que quitar de aquí. Este, Ale, si ponemos tu transmisión en el suelo. Bueno, va a pedirlo bien. Sí, necesito que él esté libre. Pues es que me estaba, lo saqué un ratito ahí abajo porque me estaba yo preparando para que no tenga yo, este, la verdad me maríe, me maríe ahorita con la oración que está haciendo Billy. Es que es una oración que pasa con todos. Y este, me maríe bastante y me empecé a preparar con las cosas que me han recomendado y pues, este, por eso es de que los dejé un momento y también le puse un poco a este Alex, que ya se estaba tambaleando. La energía está demasiado pesada en este lugar. En este momento destruyó todo daño y todo más que pudiese existir. En esas personas que amamos tanto, con esas personas a las que están, están trabajando. Señor, te pido humildemente que a todos ellos, los niveles de todos esos daños, en especial te pido. Por los hijos del mundo que están envueltos en las drogas, Señor, también te pido en especial por aquellas personas que se encuentran atadas en todos estos daños y en estos males. Señor, te pido que destruyas todas esas energías negativas que se encuentran dentro de ellos. Para que puedan ser liberados de todo eso que los viene arrasando. Por ángel, para que sea un hijo más obediente, que obedezca a sus padres y sea liberado y que no caiga entre las, ya entre, las energías negativas. ¿Puede, si quieres pasar un secado? Estás muy calado. Vamos a hacer un suelo redondo alrededor de ti. ¿Sí? Estás demasiado cargado de cosas que no me buscan. Pero esas, no las traes de allá de la cueva. Ya las traes apenas. Quiero que exploten. ¿No se van a quemar a, no les llegan a los equipos? No. No. No, y si te das conmigo, no es un título perfecto, perfecto, como siempre lo saben. Ajá. Es un triángulo. Hiciste un triángulo, ¿es correcto? En nombre de Dios, Padre, Dios, Hijo y Dios, Espíritu Santo, le pido, Señor, que me quieras a liderar de esa energía negativa que se encuentra dentro del cuerpo de Roberto Carlos. Porque no te esterrores. Todo ese mal que existe en él, hoy se regresa a su lugar de hoy. Toda esa gente que le desea que no avance, hoy se quedará más de su vida. Nada ni nadie lo va a descubrir, nada ni nadie lo va a dañar. Hoy él va a avanzar y va a crecer. ¿Viste? Sí. Tú te descubres, tú te acabas, tú te metidas. Porque el poder de Dios es más poderoso que toda esa energía negativa que tiene ahí en tu cuenta. Padre Celestial, te pido humidamente que me ayudas a preparar todo esto que existe aquí. Que le des poder y fuerza a todas aquellas personas, como Malistón, que necesita ser liberada de esa catástrofe y de esa droga. Ángel, que también necesita ser liberado de todo ese daño y de todo ese mal. Te pido en especial por el hijo del Gael. Tú sabes perfectamente a qué muchacho me refiero, pero hoy en día no puedo dudar su nombre. Que te voy a caer de ahí. Que te voy a caer de ahí. Anda, que te lo paga en frente. Te sientes bien. Te estás alimentando, ¿verdad? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién está aquí? ¿Puedes hablar? Tienes un mensaje silencioso, ¿verdad? ¿Puedes descargarlo ahí? Grítalo en tu mente. Te quieres alimentar de la sociedad, ¿verdad? ¿Tienes un mensaje silencioso, verdad? ¿Verdad que sí? Te puedes hacer porque ya te vas alimentando. Y ya estás disfrutando tan, tan. Te pido que me ayudes a despojar tu esperamiento por este mal. Tú y nadie más está aquí presente. Te pido que me ayudes a despojar tu esperamiento. La reconociste. ¿Eh? La reconociste. Mira si hubieras prendido a cambio. Yo te estaba distemiendo hacer el trabajo. Lo siento por lo que está ahora. Y mira el remolino que se hace en el mismo de la vela. ¿Ya viste? y se está haciendo un remolino ahí. Bastante fuerte. Esta va a una parida que quiera. Toma. Mira el remolino que se quiere formar. Tres veces de comer y llévatelo. A los mejores de toda esta compañía. Tenemos que esperar a que se terminen a tomar las horas que están en el centro. Es que los remolinos, o sea, el mundo forma remolinos. Bastante, no sé si te lo voy a captar. Es que las velas están impresionantes. Todo aquel que está atado en este momento queda reventado. Toda ligadura, toda madre, toda... Cosa negativa que existe en estos cuerpos, ahí, 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 ¿verdad? Se van a ir a... Te van a ir a la película. ¡Unaada! Creo que me pica, pica por esto y me pica todo. Vamos, Lesslie destruye, cómetelo. Cómete todo ese daño que existe entre ellos. Cómete toda esa mala influencia que hay en el hijo de Trani. Y en Ángel. Ángelito queda liberado. Tú sabes perfectamente, señora, que antes no lo quiero. Padre mío y Padre Celestial, ¿viste? ¿Qué? ¿Aventó? ¿Aventó algo para allá? ¿Aventó? ¿Tú sí lo mataste? Sí. Esta maraña de vicios y de porquería queda descubrida. Todo se va de aquí. Padre, me decía, te pido humildemente que me interesa mi diálogo y le quita todos esos daños con los de tus manos. Que el que necesite comerse esta porquería se la come y se alimente de ella. Pero que ellos sean completamente libres de todos esos daños. Que ya me están dando una liberación de aquellos. Que ya me están dando una liberación de aquellos. En este momento, Erick, Adrián, Flores, quedas completamente liberados. Esos vicios que venías cargando son rotos. Ese daño que te hicieron a ti y a tu esposa son reventados. Porque para ti, ella es y será siempre tu cocheo. Nada ni nadie los puede nada dañar. Te pido humildemente, Señor, que me ayudes a liberarlos. Tanto a Él como a Ángel. Que no los vuelvan a tocar, al igual que esa persona que no puedo nombrar, también sea liberada. Acá están, pues, lo que hay un montón. Sí, es que les quiero comida. Sí, es que les quiero comida. Víbralo de todo daño y de todo mal. Víbralo y explota esa energía negativa. Revientala. Porque ahora es el momento de... ¿Qué fue eso? ¿Otra vez viva? Sí. No, me importa. ¿Eh? No, tengo ya. ¿Quieres alar vivamente? No, ahorita. Sí. ¿Sí? le caes bien le caes bien le caes bien a él si porque yo nunca lo daño ni lo voy a dañar yo lo respeto y a todos él sabe bien que yo lo respeto y como él ha estado aquí él llegó aquí con un chico pero acá no tengo nada que se golpee no se habla y el agua llena es que están de arriba ellos que vinieron a quererme robar mis cosas pero no lo hicieron para encontrar allá ellos y se llevaron algo más y a ver no te cuenta dónde lo viento y dónde resulta huele fuerte ¿eh? cuidado conmigo es que sabe bien que yo desciendo de un estelito cabido es un dolor súper fuerte porque es este ¿no? no que es amaneo a esa formación y a veces el efecto se provoca ¡guau! 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 ¿está faltaste? sí sí increíble ¿te gustó? eso quiere decir que el trabajo fue exitoso ¡te exitoso! increíble ¿quedas liberado de esta formación? Marisol quedas completamente liberada Erick, Adrián también quedas liberado Manuel Antonio Luna Vázquez quedas completamente libre de todo ese daño de todo ese mar que esta mujer que tenía y en el que te estaba obligando a separarte de la mujer que me la ama Manuel Antonio es el que está más dañado ¿qué dice tu amigo? ¿vale? está contento él ha estado aquí contigo ¿qué fue? pero sí me llegó de ¡ay wey! sí es que sabe bien que yo no le hago daño y él se empezó a empezar más cuando empecé a trabajar con Katy con Katy, sí sí, por eso ¿eres amigo de Katy? si yo ya me hice su cuantita Gracias. En unos minutos más les voy a entrar a otra oración para que sus seguidores te pidan y te han liberado. Nada más el de chancecito porque tengo que purificar mis manos para que ustedes se puedan liberar. Yo estoy grabando, ¿también se vale cuando lo estén viendo? Bueno, no va a ser tan fuerte en la grabación la energía como es en vivo, pero sí se van a poder ayudar en algunas cosas. Hagan sus peticiones con mucha fe porque en este momento vamos a dar el siguiente paso. Ok, perfecto. Ok, quienes están viendo esta grabación, en este momento desde sus casas hagan sus peticiones, por favor. En cualquier situación que estén pasando, para ustedes, su familia. Ok, adelante. En nombre de los padres, yo sí fui Dios Espíritu Santo. Señor rey, dador del rey de Dios, te pido que ayudes a todas esas personas que nos están escuchando a través de esta pantalla para que liberen todos esos daños, todos esos males que tienen. Que en este momento pongan su mano en el lugar de su cuerpo donde están más dañados. Porque sé que algunos de ellos no son males naturales, sino son males impuestos. Te pido, Señor, que nos ayudes a descubrirlos, a regresar esa salud a su cuerpo. Gracias, Señor, esa es una buena manifestación en la que estás avanzando con todo este daño y con todo este mal. Gracias. 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 ¡Curra! ¡Curra! ¡Pero! Gracias. Espero que no funcione esta cuenta para渴개, pero huele a marihuana bastantísima. Lo cual quiere decir que esas personas que estaban siendo utilizadas bajo las drogas Huele, huele, huele Wow Que llegan Demasiado Sí, como si estuvieran fumando en ese momento Demasiado Impresionante el dolor Demasiado, demasiado fuerte Se activó el diapasón ¿Neta? Sí Estamos teniendo Pero si las hojas son cosas positivas Sí El que huele a marihuana quiere decir que esas personas que están completamente en las drogas hoy son liberadas Pero el dolor quedó aquí en medio Salió de aquí en el centro No salió de acá ni de acá Salió de donde estamos dominando a nuestros hijos Donde les estamos pidiendo el dominio para que salgan de esas De eso que están sumergidos De eso que están en las drogas De eso que están mal influenciados De esa gente que se dejan llevar por cosas que no deberían de hacer ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Esto? Creo que los grupos también son presiones En los momentos que no son los niños Yo también pedí Para que todos son liberados Para que ustedes Están viendo a través de Este medio Claro, necesito que quieras por tu hermano La cual La de la foto ¿Erica? Sí Pido por Erika Berenice Sánchez Tejera Para que sea liberada también de sus males De su cáncer De su ansiedad ¿Verdad? ¿Usted no sabía que se te hagan? ¿Se puede dar un video especial de... ¿Ves? ¡Es impuesto! ¡Es impuesto! ¡Es impuesto! ¡Es trabajo de tu hermana! ¡Oye, oye! Que se libere de esa mujer Beatriz A ti te ordeno Que no se te hagan Paso de hermana No vayas y chiñas a tu madre Oye, oye Se lo dijo Erika Berenice Sánchez Tejera Queda liberada De todo mal Por eso se lo daba La plenada su vida a ella Se lo dijo Sabía que eras tú ¿Viste la agresión? Sí Chicos Es impuesto Es mi hermana ¡Wow! ¿La batería? ¿La acabó? Se acabó ¿La mía? El 20% ¿Qué era? ¿La gente? Traía yo el 90% ¿Qué se te dice? Ah, el tuyo Papá, el mío El mío ¿Qué es raro? ¿La infila está? Sí Queda liberada En todos los bares Que esa mujer Te puede provocar De la ansiedad De tus ataques De pánico De tus enfermedades De que libera Con la vida de mí No, con la ayuda de Dios Con la ayuda de Dios Quiero que vengas acá Y me ayudes a contar Cuántas veces Trabajas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tienes 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 muy fuerte, dijimos que queríamos a voltear y se murió, si tu vas a prestar tu cuerpo en nombre de tu hermana, ¿en qué? no lo pienso no lo sientes, decretalo, es el cuerpo de tu hermana este es el cuerpo de mi hermana Erika Berenice Sánchez Tejeda vamos a utilizar un aceite portadaño ¿ok? haz calor lo peor es que se me formó una capa de ataúd en nombre de Dios, Padre, Dios, Hijo y Dios, Espíritu y Santo hoy sano, libero, el cuerpo de Erika Berenice Sánchez Tejeda mira, ya las dos son de los pies queda completamente aliv员, ¿dónde terminaste? no, 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 ok ¿te lo acló? ¿se te está aclando, ojá? es que no, ¿no? oí Gracias. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.